No dormí nada, pero acá les traigo el video informativo recién acaba de terminar, es más, esta es la canción que está sonando después del cierre. ¡Wizoo! Bueno, 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 bienvenidos al primer, bueno, al primer no, al video informativo de lo que es el SIF2. Sí, ya tenemos hasta la fecha de lanzamiento. Bueno, al menos sabemos en qué momento va a salir. Tenemos un montón de cosas, así que bienvenido a este video. Lo primero que nada, me tengo que disculpar yo mismo realmente con ustedes, porque me van a ver decaído. Voy a tratar de que no sea así. ¿Por qué estoy decaído? Bueno, digamos que me dormí a las 4 de la mañana, a las 4 de la noche o a las 4 de la madrugada, como quieras decirlo, por el hype que tenía de este día. Bueno, supongamos que me dormí a esa hora. ¿A qué hora me desperté? Y a las 7 menos cuarto para empezar a recopilar toda la información. Así que empecemos. Primero que nada, Homin, Yuka Saito y Liyu. Esa era la formación. Creo que es lo más cerca que voy a estar de despertar al lado de Yuka. ¡Fa! Ya me puse sad. Cada una usaba la campera de entrenamiento del propio... de la propia unidad. Del propio grupo, sería. Excepto Yuka, que usaba la de Aqua, que esa no de este entrenamiento. Pero sí es muy bonita. Yo creo que la tendremos que comprar todos. Yo la quiero. La remera era del SIF 2. Tenía el logo ya propio del SIF 2. Y ahí nos dimos cuenta de que China tiene mejores pechos que Japón. ¿De verdad escribí eso? Los pre-registros ya empezaron ahora. Bueno, ya empezaron antes, después de que terminó el live. Bueno, ya habían empezado, pero solamente la versión de Japón. Obviamente lo voy a tener que jugar. Aclaro destacar esta parte, ya que tendría que tener un iPhone para que yo pueda jugar desde el celular y poder conectarlo a la computadora. Por el momento, no tengo planeado comprarme otro celular más que no sea un Motorola. O sea, un Android. Otro Motorola. O sea, un Android. Así que no voy a poder grabar en ese sentido. Aunque así... aunque así. Aunque sí, algunos gachas sí que voy a poder subir al canal. Así como hice con el SIF anterior. Simplemente gachas. Esta es la imagen que vas a ver cada vez que entres al juego. ¡Qué delicia, maestro! ¿Cómo qué delicia? Esta es la nueva interfaz para las canciones. Incluyen todas las canciones de los grupos de Love Live, incluido los rivales. También a las nuevas Idols virtuales. Estamos hablando de más o menos unas 500 canciones. El juego va a pesar alrededor, de hecho, más de 3 gigas y medio. Yuka nos demostró lo que sería el diseño inicial de los lives. Para la historia, tenemos un par de cinemáticas. Bien. Son un par de imágenes estáticas con un ley de movimiento, pero es genial igual. Vuelven los chats entre Idols, como para... Enriquecer la historia. Digo, vuelven porque realmente en el SIF no estaban, en el SIF sí están, y ahora están en el 2. Estos son los primeros ultra raro. Watanabeo, Lan Shushong y Kukutang. Este es el álbum del que tanto se hablaba. Es más cómodo para ver las cartas. El pre-registro... El pre-registro no. Ustedes tienen que subir los datos a la nube una vez que terminen de jugar. Eso sí, tiene que ser antes del 31 de marzo. De hecho, ¿cómo se hace? Directamente con este botón y listo. En esta imagen se puede ver tanto los LP, la nueva moneda de cambio y las monedas originales. Pero claro, ¿te acordás esa animación que había una caja que temblaba y explotaba y salían todas las cartas? Bueno, digamos que acá también va a ver lo mismo, pero de una forma muy diferente. El sistema de gacha tiene una animación especial, de las cuatro generaciones. ¡Esperaste! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a ver todos los ídolos de la escuela! ¡Vamos a ver todos los ídolos de la escuela! ¡Vamos a ver! Hoy es ICHGO ICHI, ¿verdad? En Jin Station, el primero de marzo, tenemos el tan amado comercial del CIFAS. Acá tenemos a Sayurin y a Akupom. Se podría decir que está un poquito, un poquito, un poquitito sobreactuado. Pero qué linda que están. El juego sale en primavera. Primavera de allá sería otoño de acá. Estamos hablando de, ¿cómo es? Marzo, abril o mayo. Se espera o se estima que sería el 30 de abril. Se estima. Tiraron una fecha, ¿alguien tiró una fecha que está desarrollando? Y nosotros lo agarramos como diciendo, gracias. Justamente sería entre la mitad de todo. Sería entre... ¡Ay, no me sale! Entre marzo y sería mayo. O sea, entre esos dos estaría en el medio, básicamente. Lo que me queda... Lo que me deja mal estéticamente o mal parado, o como quiera decirlo, ya que el cierre del CIF es el 31 de marzo. Y la apertura inicial, por lo que se sabe, o por la estimación del CIF 2, sería el 30 de abril. Es decir, entre medio del cumpleaños de Watanabe. Así que no voy a tener un scouting del CIF. Sí del CIFAS, pero no del CIF. Justo cae el 17... Justo es el 17 de abril. Así que, jaja, qué graciosos que son. Manga de... Bueno, no importa. Siguemos. Hay una pre-campaña... No, una pre-campaña no. Hay una campaña por el pre-registro. Se regalará a los 90.000... Bueno, sí, desde el principio ya es 90.000... Una Honoka de Miracle Wave. A los 180.000... Una chica de Miracle Wave. A los 310.000... A los 400.000... Y a los 500.000, al medio millón, se regalará 2.000... La moneda, ¿cómo se llamaba? En principio la moneda de cambio... Bueno, no la moneda, sino la gema de cambio sería la beca. Básicamente. Bueno, en esos 3. 310.000, 400.000 y 500.000 nos van a regalar 2.000 cada uno. Cada uno de los 3 serían 6.000 si se llega al medio millón. Nice. Te dejo en la descripción la versión japonesa de la Apple Store y de la iOS Store y la Play Store. Por si querés descargártelo. Creo que está en web. Puede ser que ahí ya lo tengamos así para el pre-registro. Puede servir. Puede servir perfectamente. Ya para cerrar el video, te digo que ya tuvimos un gameplay de Yuka. Y después tuvimos un gameplay de... Bueno, de Yuka lo hizo normal. Ho Min humilló a Chika con Ryoran Victory Road en Experto. Y ahí vimos cómo se juega realmente. Demonios. Li Yu no se quedó atrás y jugó Day One. También en Experto. Humillaron a Yuka en vivo. No se hace eso. Y nada más. Por el momento es todo lo que tenemos de la versión global Nino. Ni noticias, realmente. Pero bueno, es cuestión de que pasen los días. Seguramente van a ser como siempre. Que primero lancen la versión japonesa. La vamos a jugar. Va a salir la versión global. Y vamos a desinstalar la versión japonesa. Así que... Nada más. Esperemos que salga todo bien. Que salga el juego rápido. Que ese 30 de abril sea un 30 de abril. O a mediados. O sea, ya sabemos que entre marzo de este año. Y mayo también de este año. Vamos a tener el juego. No sé cómo es que tengo energía todavía. No dormí nada. Let's Yosoro. Ay, después tengo que editar este video. Demonios. Regálenme un like. Me lo merezco. Merezco. Porque este video fue... Jodido. Y aseo.